Cualquier información no representa nuestra opinión, estamos abiertos a aclaraciones o derechos de réplica. Suscríbete y activa las notificaciones para que te enteres cada que subimos un nuevo video. El caso Tefi Valenzuela dio un giro inspirado cuando se reveló que había llegado a un acuerdo económico, por lo que Eleazar quedaba libre bajo libertad condicional, esto a cambio de reparar el daño a Tefi con 420 mil pesos. Para muchos esto es motivo de crítica, pues Tefi dijo desde el inicio que ella llegaría hasta las últimas consecuencias legales para dar con justicia en su caso y que de ninguna manera aceptaría llegar a un arreglo con el actor, aunque al final eso es lo que terminó sucediendo. Ante esto, la siempre polémica Laura Bozzo fue cuestionada sobre qué pensaba de cómo se resolvió el caso y la peruana no dudó en arremeter contra Tefi por haber aceptado dinero en vez de buscar que Eleazar se quedara tras las rejas. Bozzo mencionó, Este tipo de cosas no estoy nada de acuerdo, porque si tú estás peleando por tus derechos y los derechos de las mujeres, no puedes aceptar dinero, porque ya cuando aceptas dinero es una forma de comprar a una persona, no estoy de acuerdo con que haya aceptado el pago. Fueron parte de las palabras de Bozzo, dejando entrever que para ella al final Tefi se dejó ganar por el dinero y no por una realidad búsqueda de justicia. ¿Y ustedes qué opinan del acuerdo en que terminaron Tefi y Eleazar? ¿Están de acuerdo con Laura Bozzo o creen que la resolución fue la correcta? Si te gustó este video dale like y compartir ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.